En relación con la situación generada por el coronavirus, COVID-19, en todo el mundo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, hacemos un llamamiento a la calma, a la tranquilidad. Por favor, no olvides echar un vistazo y seguir escrupulosamente las recomendaciones de las autoridades locales, allá donde te encuentres, así como siempre seguir las recomendaciones de viaje de este ministerio y muy especialmente las del Ministerio de Sanidad de España. Te recuerdo también que tenemos una extensa red consular con más de 182 oficinas que están a tu disposición y que te van a acompañar para cualquier duda o consulta que quieras realizar. Por supuesto, si te encuentras en una situación de bloqueo en el país en el que estés, por favor, no dudes en ponerte en contacto con tu proveedor de viajes, con tu agencia de viajes y desde el consulado correspondiente también se te hará el acompañamiento correspondiente. Por favor, no olvides que siempre está a tu disposición el teléfono de emergencia consular de cada uno de los consulados generales, así como el teléfono de emergencia consular de la Dirección General de Españoles del Exterior y de Asuntos Consulares. ¡Gracias!